¡Vamos con Rocío Sánchez Azuara! ¡Ay, qué crees! ¡Ay, no! Pues malas noticias para Rocío. No me la sueltan en imagen televisión. La tienen amarrada. Son como perros pitbull de esos que agarran y ya no te sueltan. Ya no te sueltan. Entonces resulta que hace unos días se informó que Laura Bozzo, tu tía Laura Bozzo, viene de regreso a imagen y ocuparía el horario estelar. Entonces en el horario que ahorita tenían a Rocío, van a tener a Gabi y luego viene esta Laura en el horario más noche. De 6 a 7 y media, una cosa así. Esto va a ser a partir del 26. El 26 de septiembre hay muchos cambios, muchos cambios en imagen televisión. Empezamos por sale el sol, que le quitan una hora. ¿Ok? En de primera mano van a tener a la nueva conductora ya. Sí. Ese día, 26. Que no es esta... María Inés. María Inés. No, porque María Inés ya no quiso. Luego, después de de primera mano va el talk show de Gabi y luego va Laura Bozzo. Sí. Pero resulta que todo el mundo nos preguntábamos, ¿qué van a hacer con la hora que le quitan a sale el sol? Ah, pues mira, pues en imagen decidieron dársela a Rocío Sánchez a su hora. O sea, que no la van a soltar. Pensamos que ya iban a acabar las repeticiones, que ella realmente... Ella quiere que paren las repeticiones, porque además no le pagan un peso. Entonces suponía que las repeticiones eran por un tiempo limitado, ¿no? Y que de ahí en adelante ya no tenían derecho a transmitir. Entonces, ¿qué pasó? Ella de buena voluntad cuando se va, les dice, ok, síganme repitiendo, pero oigan, hay un límite de programas, ¿no? Tres meses, cuatro meses. Ajá. Y entonces le dicen, ok, también lo haremos. Pues no, ya eso ya se alargó, se alargó, se alargó, porque obviamente genera audiencia y ahora la van a poner en las mañanas, a las once y media de la mañana cuando se acabe sale el sol. Obviamente quieren subir ese horario, quieren que suba y lo van a lograr, porque pues Rocío es un espacio que siempre tiene éxito. Yo creo que ya es el comodín de imagen, así como la Rosa de Guadalupe es el comodín de Televisa, Rocío se está convirtiendo en el comodín de imagen Televisión. La están utilizando, porque esa es la palabra correcta, para subir sus audiencias. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Durante el momento, yo esto lo sé, que durante la etapa donde estuvo Rocío, hubo muchas injusticias. Ella sacó de su bolsa y también Andrés Tobar como productor, para muchos, muchas cosas que hacían falta en el programa, imagen no se los pagaba y lo pagaban ellos. Cosas de la producción. Cosas de producción. Lo pagaban ellos. Además, no sé si el dueño de la compañía Olegario Vázquez está enterado, pero algunos ejecutivos se quedaban con mucho del dinero que metía Rocío. Porque Rocío llevaba clientes, o sea, Rocío llevaba patrocinios. Y ellos decían, ah, yo lo traje. Pero no es cierto, lo llevaba Rocío. ¿Ok? Entonces hay muchas cosas muy malas que pasaron durante la etapa en la que Rocío estuvo ahí. Por eso se fue. O sea, la gente no se va de gratis. Se fue por muchas injusticias. Y pues las injusticias continúan porque le están sacando petróleo. Y ahora sí sin pagarle ni un centavo, ¿no? Sin pagarle ni un peso a ella y a todo su equipo. Nadie recibe un peso por esas repeticiones de las repeticiones de las repeticiones. Entonces, pues muy mal por imagen televisión en ese sentido. Y, bueno, pues ellos no la quieren soltar. Así que Rocío Sánchez a su hora a partir del 26 de septiembre a las 11 y media de la mañana en Imagen TV y con los respectivos cambios que les estoy diciendo. Esta es una primicia. Esta es una exclusiva de nosotros. Esto no lo sabían ustedes, pero ahora ya lo saben. Ya se enteraron. ¿Cómo ves? Pues eso no le va a gustar a Rocío. Seguro no. Ella ya estaba brincando de la emoción de que la sacaran de repeticiones porque entonces quiere decir que toda la energía se enfoca en lo que está haciendo actualmente que le va muy bien. Debo decirte, ya siempre llega al millón. Pero si le afecta el que esté en nuestro canal. Ya la vi en la mañana. ¿Por qué la voy a volver a ver? Aparte hay una cosa. La gente no siempre está enterada de lo que nosotros sí estamos enterados. O sea, pues la gente sabe cosas en pedacitos. No, y aparte tú te sientas en la mañana a ver la televisión, ves a Rocío y no sabes si es programa viejo o programa nuevo. Esto le afecta a la marca personal Rocío Sánchez Azuara que al final de cuentas es una marca exitosísima desde hace más de 30 años en la televisión, ¿no? O sea, ella logró los primeros 30 puntos de rating con Ciudad de Esnuda en TV Azteca. Luego, con su talk show fue un trancazo en cosas de la vida. Es una mujer que su marca es un éxito. Entonces, ahorita, tenerla, pero en repetida, pero en actual, pero esto, es un poco confuso y yo espero de verdad que esto ya acabe por su bien, ¿no? Por el bien de Rocío y de todo su equipo porque no es ella sola. Todos salen afectados de alguna manera. Pues sí. Y también la hora que le quitaron a Sal el Sol, ¿no? Pues también le afecta a los conductores y a todos los que trabajan ahí una hora mera. Ese programa a mí me dicen que no va a tardar en irse. ¿Tú crees? Sí, que la productora es medio ebona. También que empezó. Que se va 15 días de vacaciones. 15 días. Ay, no, eso es un exceso. Eso se lo pueden permitir cuando ya es Pati Chapo y no que se va. No, y si el programa está así arribota, pero si apenas empezó ella como productora. No, pues no. ¿Cómo que se va 15 días? No, mi producer, ¿cómo? No, 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 no. Bendiciones infinitas nos dice Pati García también para ti, mi Pati, que se te multipliquen esas bendiciones. Si tendrán que pagar, pues debe de haber un contrato anterior y uno nuevo. Tobar tiene que mantener a la Perroni, dice Paco Rivera. No, que no les pagan. A la Perroni se mantiene sola. Oye, Maite Perroni el fin de semana estuvo en Nueva York, invitada por las autoridades de Nueva York en un súper evento, eh. Andrés fue a acompañarla. En el Empire State. Sí. Andrés estaba bien orgulloso de su mujer. Pues Maite Perroni es una mujer exitosa, sí, 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 es lo que digo, si se casan no es para que la mantengan. No, 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 los dos son muy exitosos, los dos, los dos.